Felicidades a todos nuestros mexicanos. La Secretaría de Turismo de Guerrero dio a conocer que durante las vacaciones de verano, alrededor de 369,226 turistas arribaron a las playas de Xtapas y Guatanejo, lo que dejaron una derrame económica de más de 1,550 millones de pesos. Además, informó que se registró una ocupación hotelera de casi 77%, ubicándose por arriba de los principales destinos de Guerrero. Indicaron que con estas cifras, Xtapas y Guatanejo continúa posicionándose como uno de los destinos turísticos favoritos de México.